En conferencia de prensa esta mañana en la Dirección Provincial de Salud, conocimos las estadísticas que resultan del manejo técnico a la COVID-19. Durante el día de ayer no se confirman casos en nuestra provincia, por lo que acumulamos un total de 24 casos. Último día de confirmación de casos, 29 de abril. Tenemos nuestros 23 pacientes egresados y el fallecido, que suman el 24. En el día de ayer se recibió el PCR negativo del estudiante angolano, por lo que ya acumulamos 12 altas epidemiológicas. El resto están de alta clínica esperando su PCR evolutivo de los segundos 14 días. Continúan los estudios en el territorio para descartar la presencia del SARS-CoV-2, así como adoptar las medidas de contención. En los centros de aislamiento hoy, 32 casos, 17 sospechosos, 15 contactos y acumulamos 10 viajeros, ya que durante la madrugada del sábado se recibieron 7 viajeros, procedentes 1 de Italia y 6 de España. Como infecciones respiratorias agudas no asociadas a la COVID-19, tenemos 53 pacientes, de ellos dos en edades pediátricas. Ninguno de los dos casos del hospital pediátrico tiene una infección respiratoria aguda grave, pero en el hospital Gustavo Alderguía Lima se reportan 5 infecciones respiratorias agudas no asociadas a la COVID-19 con alguna complicación y dos casos nuevos. Todos estos pacientes que están reportados como infecciones respiratorias agudas, que están ingresadas en nuestros hospitales, tienen realizado su PCR y todos son negativos. Preocupa a las autoridades sanitarias las muestras de confianza en la población. Recabar de nuestra población las medidas que están orientadas, que nosotros independientemente de los días que llevamos sin notificar casos positivos, pues las medidas están activas, el aislamiento social, el uso del nasobuco, la desinfección de la superficie, la higiene corporal, de los alimentos, etc. Porque creo que esto es importante para no tener una, como decimos en el cubano, una recurva de la epidemia, la notificación de cualquier caso con manifestaciones respiratorias que no haya sido identificado por el personal de salud, también para nosotros, es de suma importancia. Otros detalles más adelante en esta emisión. Borja Siga Cuartero, Notisur.